Sí, y justo estaba en una reunión en el Departamento de Estado ayer cuando se anunció esto, así que coincidentemente estaba, este era el tema del día, ¿no? Completamente. Yo creo que desde el principio hubo reservas del presidente Trump y de esta administración de que la negociación con Irán no había sido fructífera para Estados Unidos, ¿no? Se dijo en la campaña desde el principio, así que venía, este era un tema que venía andando. En gran parte creo que la pregunta más grande es si Irán está dando acceso a todas las instalaciones donde realmente pueden que tenga o no tenga, estén enriqueciendo uranio o los diferentes componentes que hace falta para cerrar los nucleares, porque como parte del acuerdo Irán abre una serie de sitios que puede inspeccionar la Agencia Internacional Atómica, pero se sospecha, y en gran parte la inteligencia israelí ha sido una de las principales, de que esto se está llevando a cabo en otras partes, especialmente en bases militares donde no hay acceso al tema. Entonces eso es una. Creo que la segunda es que no, no, la administración no está, no, no, no está contento con algunos términos del, del, del acuerdo, en el sentido de que después de esto, el acuerdo tiene ciertos años, ¿no?, donde se están implementando esas inspecciones y después quedan nublosos y Irán puede tener más luz verde en otras partes. Yo creo que esas son un poco las dos, las dos cuestiones principales. Hay algo que no está en renegociado a la parte nuclear, al acuerdo nuclear, pero que es importante, que es el rol de Irán apoyando a Bashar al-Azhar en Siria, a la embajada espolada, el rol de Irán a terreno de Irak y todo, que entra parte de toda esta ecuación en que cuando el presidente Obama negoció, sí, que bueno, esto, esto eran dos cosas separadas. Y yo creo que Estados Unidos incorrectamente no debe mirar las cosas separadas, porque es parte del rol de Irán, de Irán también en el medio de Oriente. Eric, quisiéramos conocer tu perspectiva. ¿Por qué hay países aliados de los Estados Unidos que están conscientes de esta situación donde efectivamente la inteligencia israelí ha descubierto o ha señalado que estos iraníes no son confiables? ¿Por qué algunos países aliados quieren mantener este acuerdo? Sí, correcto. Y justo antes de la semana anterior hubo una visita del presidente francés a Macron y después a Angela Merkel, la líder alemana, justo para otros temas, pero este era un tema principal, perdón, de que el presidente Trump no se saliera del acuerdo. Y creo que la gran parte y el argumento que era el argumento de la administración de Obama, ¿no? Era que, bueno, mira, si no, esto por lo menos pone a Irán dentro de ciertos marcos donde podemos inspeccionar ciertas partes. Antes nosotros no teníamos ningún tipo de inspección, no había ningún tipo de diálogo profundo para tratar de frenar un poco el programa. Y la pregunta siempre es, el argumento de ambos lados, si estamos en este tipo de acuerdo con Irán, donde Irán hay visitas, hay diálogos, hay intercambios, etcétera, ¿tenemos suficiente acceso para realmente saber imporcionar lo que está haciendo Irán? O el otro lado que dice, mira, este acuerdo está, ok, pues muy bien estos puntos que tienen, pero realmente no tenemos acceso a las bases militares, donde pensamos por la inteligencia que tiene Irán. Irán ha dicho, y ha sido interesante, es bastante claro, inclusive el director de la inteligencia de la sociedad, que Irán ha mentido en parte de este acuerdo. La cuestión, creo que todo el mundo está un poco de acuerdo en ese punto. La cuestión es, hasta qué nivel uno llega más, el objetivo principal de controlar de que Irán pueda desarrollar una arma nuclear, hasta qué nivel es simplemente poniendo más presión, diciéndole a Irán, oye, si lo haces, aquí hay una amenaza, inclusive hasta militar, pero bueno, una amenaza también de, hoy las amenazas no solo son de bombas, sino también a nivel de penetración cibernética, cortar programas o todo, o se hace por la vía de reuniones, inspecciones a donde podemos entrar, tener un poco más de, a lo mejor, llegada física por medio de la asociación atómica. ¿Y cuál de las dos es la más efectiva hoy en día? Es por eso que Francia y Alemania y otros dicen, bueno, sin esto a lo mejor estamos peor, ¿no? Esto no es el deal, es importante decir que el presidente francés dijo, esto no es el acuerdo ideal ni el que realmente nos gustaría, pero es el mejor acuerdo que tuvimos, que pudimos. El presidente Trump dice, no, mira, creo que no, creo que tenemos que renegociar este acuerdo, yo creo que se sale para intención de renegociar, pero esto no es suficiente tampoco. Bien, hay que tener, el último punto en esto es que no se puede olvidar que Estados Unidos después congeló una serie de activos de Irán, se le entregó millones de dólares en efectivo cuando se dio el acuerdo y se le abrieron los mercados de petróleo donde Irán no podía vender en ciertas, en ciertas, en el mercado internacional su petróleo después del acuerdo, después del acuerdo ya Irán puede venderla y por lo cual eso le genera efectivo también que necesita el país. Bueno, de todas maneras, una reflexión Eric, con Corea del Norte parece que está funcionando la amenaza porque el señor Kim ha cambiado radicalmente, quizás pues dirigido por los chinos. Yo tengo una otra perspectiva, yo no tengo claro que él ha cambiado radicalmente, yo creo que primero esta imagen que tenemos de Kim Jong-un, de ser un loco y eso me parece totalmente equívoca, creo que hay una estrategia detrás de lo que él quería hacer, como cualquiera de cuáles son sus objetivos y etc. Por lo cual él construyó o se apuró en construir su capacidad nuclear, en gran parte también con ayuda iraní, no nos olvidemos esto, y con ayuda rusa, ¿no? Para entonces después de conseguir cierto nivel de capacidad, venir a la mesa de negociación sin duda presionado por los chinos que no quieren eso tampoco en su lado. Pero recordemos que lo que quiere Kim Jong-un es mantenerse en el poder, número uno, ¿no? Por encima de todo, mantenerse en el poder y ser reconocido a nivel internacional como estadista. No, eso ha sido él y su papá y su abuelo también que fueron los líderes. Y yo creo que, yo no creo que Corea del Norte simplemente va a decir, bueno, aquí déjame entregar todas las armas nucleares que tengo. Dicho eso, la presión ha sido importante, el tema de que no se sabe si hay ciertos, se dice que ciertos pruebas que no estaban funcionando, si esas partes no estaban funcionando, que estaban bien de ahí. Pero yo creo que sí él ha cargado para negociar. Y yo no creo que, y este es uno de los grandes argumentos, yo creo que los países que construyen armas nucleares, la experiencia le dice que no las devuelvan, sino que las usen como armas de negociación. Bueno, te digo por qué. Hace unos años, cuando Rusia invadió Crimea, parece que no es relacionado, pero lo es, se decía, bueno, ¿qué importa tanto eso al final? Es que si se queda con Crimea ya vuelve a la normalidad. Yo recuerdo decir, a su año atrás, que uno de los problemas principales es que, después de la Guerra Fría, la tercera potencia nuclear más grande del mundo era Ucrania. De la mayoría de las armas nucleares soviéticas, de gran parte estaban en Ucrania. Por la cual era Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y se firmó un acuerdo en el 94, donde Estados Unidos, Inglaterra y Rusia en aquel momento, que era más amistoso, el acuerdo era que Ucrania le entregara las armas nucleares que tenía a vuelta Rusia por reconocimiento de Crimea y la frontera del este. Y entonces, viendo lo que pasó, obviamente no va a... Nadie va a entregar las armas, simplemente... No, y lo mismo pasaba con Lidia, pasaba con otros, diciendo, bueno, ¿va a entregarlo o no? Yo creo que la estrategia de Kim Jong-un es negociar. Yo creo que Estados Unidos también hace correcto entrar en estas negociaciones y ver qué es lo que hay, y es parte de lo que está haciendo el presidente Trump. Si le va bien con Corea del Norte, tiene mucho más peso de lo que puede hacer en qué negociar con Irán. Se la está jugando, pero realmente la política pasada llevó a que Corea del Norte, con mucha presión internacional y muchas veces le trató de negociar, nunca negoció en Guanafé tampoco, nadie lo pudo parar, ¿no? En el sentido de que es un país pobre, un país bajo sanciones mundiales, etc. Entonces, hay que ver dónde va, pero no creamos que Kim Jong-un es un loco ni nada, si no tenía ganado de repente, ahora es el simpático que se da un abrazo con Corea del Sur, y si viste las imágenes, parece una persona. No nos ponemos que esta persona es un tirano, es un tipo que ha matado miles, y que es muy pragmático, ¿no? Y no es un tonto.